Un saludo para la teleaudiencia del canal Litechía, mi nombre es Ricardo Vélez, estoy con la seccional Cundinamarca Defensa Civil Colombiana y vamos a continuar con las notas en prevención que venimos trabajando desde hace varias sesiones. En el día de hoy les quiero hablar acerca de seguridad en el trabajo, aunque esta es una de las zonas más reglamentadas y donde existen la mayor cantidad de normas para que tengamos prevención. Muchas veces las cosas más elementales son las que no tenemos en cuenta. Es importante que dentro de nuestra oficina, dentro de nuestra empresa donde trabajemos, sigamos esas recomendaciones, sigamos ese reglamento. ¿Por qué? Precisamente porque está diseñado para evitar situaciones, para evitar riesgos y para evitar complicaciones que no solo afectan al trabajador sino a la empresa en términos de productividad y al trabajador pues obviamente en condiciones de salud y afectaciones que pueda tener. Ese reglamento nosotros lo tenemos que conocer y lo tenemos que seguir. Dependiendo de la industria vamos a tener diferentes tipos de riesgos, riesgos tecnológicos, puede haber maquinaria, puede haber materiales peligrosos, puede haber las mismas atmósferas riesgosas en las cuales trabajamos, espacios confinados. Es importante que nosotros cuando vayamos a desarrollar un trabajo estemos totalmente capacitados para hacerlo y podamos llevarlo a cabo. En ese mismo sentido si nosotros tenemos que emplear algún tipo de herramientas o equipos necesitamos entrenamiento adecuado para utilizarlo. Si usamos las herramientas o los equipos sin saber manejarlos es posible que nosotros nos veamos involucrados en accidentes que sean lamentables para nosotros y también para la empresa. Las herramientas también tienen un mantenimiento que tenemos que tener en cuenta. Si no lo hacemos adecuadamente pueden presentar fallas o pueden presentar problemas y así como simplemente dejan de trabajar pueden también fallar y ocasionarnos algún riesgo a nosotros mismos. Las conexiones eléctricas en el trabajo es importante que las tengamos muy 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 presentes, todos, no solo una persona que es la que se encarga de seguridad y salud en el trabajo sino todos nosotros. Los cables que muchas veces tenemos en nuestro puesto de trabajo están dificultando nuestro movimiento, nuestro desplazamiento y algo tan sencillo como caminar y tropezarse puede ocasionarnos algún accidente serio en el área de trabajo. Entonces esa zona tiene que estar libre de riesgos, libre de peligros, libre de obstáculos. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer quiénes son los brigadistas. Muchas veces sobre estas personas única y exclusivamente radica la responsabilidad de manejar cualquier situación que se presente en una empresa o en una compañía. No, todos debemos conocer cómo manejar los riesgos, cuáles son nuestros riesgos, cómo evitarlos, cómo reducirlos y cómo prevenirlos que es la parte más importante. No solo saber quiénes son esos brigadistas sino cómo contactarlos. Dependiendo del tamaño de la empresa pues podemos tener diferentes áreas de trabajo. Si es una especie, una empresa pequeña o una microempresa pues no hay mucha complicación en ubicarlos. Pero cuando son empresas muy grandes o multinacionales hay diferentes áreas, diferentes zonas y tenemos que estar en cuenta, tenemos que tener en cuenta dónde están ellos para poder ubicarlos. Entonces es importante que eso esté bien señalizado. Las empresas tienen que cumplir con unos reglamentos que no voy a entrar a tocar en este momento pero tienen que ajustarse a esos reglamentos por seguridad. Tienen que tener las salidas de evacuación demarcadas, las zonas de riesgos eléctricos también demarcadas, aisladas, las zonas con materiales peligrosos también demarcadas, todo por seguridad para que no haya accidentes para los trabajadores. Nosotros tenemos que conocer esas rutas de evacuación, de memoria, saber cuáles son. Generalmente hay más de una, tenemos que conocerlas y emplearlas adecuadamente. En ese sentido muchas veces nos llaman a nosotros las entidades de apoyo, de socorro, de rescate para que trabajemos en simulacros con las compañías especialmente hacia el mes de octubre, que es cuando se celebra el día nacional de la prevención de riesgos. Pero no solo en ese mes tenemos que estar pendiente de eso, en todo momento tenemos que hacerlo. Si nosotros podemos hacer dos o tres simulacros durante el año mejor porque nos está preparando para saber cuáles son los riesgos, cómo enfrentarlos y cómo salir de esa zona de peligro. Sin embargo, para poder hacer esos simulacros tenemos que tener una capacitación previa. Nosotros tenemos que tener como mínimo, dependiendo de la empresa, una capacitación como primer respondiente, que nosotros sepamos cuáles son los elementos mínimos que ya mencionamos de pronto en una nota anterior, un botiquín, un extintor, saber cómo utilizarlos para que en caso de que no esté el brigadista disponible pues nosotros podamos manejar o controlar alguna situación. Dar alerta también a las autoridades si es una situación que se nos está pasando del control nuestro o si tenemos que recurrir a las entidades de respuesta para que nos ayuden y nos apoyen dentro de nuestra empresa. Saber cuáles son los números de la ARL, muchas veces no se reportan los incidentes por evitar algún tipo de reporte, alguna auditoría, alguna investigación, pero lo mejor es que nosotros reportemos las situaciones inmediatamente para que los trabajadores cuenten con todas las medidas de seguridad y atención disponibles en caso de cualquier cosa.